La visión, cantando el pueblo, cantando bien, cantando siempre con todo el corazón Es importante que yo viví, que no es tiempo para cantar Si no vas en toda alegría, ahora en la gente contarte atrás Yo vivía el tiempo, que pasan sus tiempos, yo vivía problemas que causan más humos Yo vivía los tiempos, que pasan sus tiempos, que pasan sus tiempos Vamos a cantar, vamos a bailar Cantando y me decía, cantando y me decía, cantando y me decía Cantando y me decía, cantando y me decía, cantando y me decía Canta mi mente, cantando siempre con todo mi corazón. Esto es hoy que te canta de amor, mi abanera, para mi abanera. ¡Aleluya, queridos! Cuando podemos cantar, esto es el momento a Dios. ¡Eso dice, amor! ¡Aquí me agrada que sea feliz! Y con su nombre me va a cantar. Que solo pide que te contare. Y su nombre me agrada. ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! Te da la nueva canción. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! Canta mi gente, canta por siempre con todo el corazón, canta mi vivencia, canta familia, canta a la matriz de bendición, canta mi cuerpo, canta mi gente, canta por siempre con todo el corazón, canta porque Dios la interviene de la balanza, canta, 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 can Gracias por ver el video.